El próximo 18 de noviembre tendrá lugar la primera garbanza de la almazara, una novedosa cita que ya prepara la hermandad de la borriquita y que aunará una buena materia prima cedida por la empresa palaciega agroinista. Pondrá en valor la buena gastronomía que se hace en las cocinas de nuestro pueblo. Y será una nueva oportunidad para disfrutar de una jornada de convivencia cofrade que a la propia corporación le valdrá para seguir recaudando fondos con los que sacar adelante sus diferentes proyectos. En esta primera garbanzada de la borriquita, que se celebrará en la plaza de la almazara a partir de la una de la tarde, se ofrecerá el tradicional guiso de garbanzos en varias de sus versiones. Así, el público que asista y colabore con esta iniciativa podrá degustar garbanzos con langostinos, garbanzos con pulpo, con menudo y garbanzos con pringá. La buena comida y la buena convivencia que seguro se darán en esta jornada estarán amenizadas además por actuaciones en directo.